Cuando Aucas en tres minutos ya la gente sabe más o menos cómo va a jugar. No tienen ustedes debilidad defensiva, protege mucho la cobertura. Lo otro. Esto es como cuando le preguntaban a Michelangelo Bonarotti, ¿cómo hiciste la piedad? La escultura. Dice, yo la saqué de la piedra, simplemente le resté el mármol que le sobraba. Y ahí está. La pregunta es, ¿cómo hizo usted? Ya le ha respondido a todos los colegas aquí. ¿Cómo hizo el Aucas? Esta es una pregunta peso-pesado, profe. Usted no estaba aquí en el Ecuador, pero Barcelona ganó un título a través de los penales. Y el técnico rival, nosotros le preguntamos, profe, ¿usted va a ensayar los penales? Dice, no, no, yo no quiero mostrar esa inseguridad y quiero ganar durante los 90 y 90, los 180 minutos del partido. Porque si yo le digo, vamos a los penales, como que estoy apostando al empate. ¿Usted ensaya penales, profe? No, la verdad no los hemos ensayado. Y tal vez el pensamiento lo comparto. Pero también comparto la filosofía que utilizó y en una dialéctica que enriquece mucho. Aucas dejó los temores hace rato afuera. Aucas se desprendió de la gente que no le sumaba positivamente. Aucas hoy está trabajando ya para el año que viene. Nosotros tuvimos en la tarde una reunión de cuatro horas. Pero no dejamos de respirar y de sentir lo que es la final. Y uno puede ganar o perder lo que no puede dejar de entregarse al máximo. Y eso lo estamos haciendo en cada una de nuestras acciones. Nosotros nos sentimos fuertes porque venimos trabajando todo el semestre para esto. Antes que arrancara. Sabíamos que teníamos que llegar ligeros de maleta. Y como bien lo decía usted, todo lo que sobraba tirarlo afuera. Y hemos llegado a una final firme, sin lesiones, con todo nuestro plantel, con jugadores, todo con una mentalidad que saben que pueden participar, que están con ritmo futbolístico y que lo tenemos que hacer sentir.